Hola niños, ¿ya están aquí? Soy Santa Juana de Arco. Soy de Francia. Cuando era adolescente, empecé a escuchar voces. Juana, tienes que salvar al rey y a la nación. Juana, tienes que salvar al rey y a la nación. Juana, tienes que salvar al rey y a la nación. San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Ellos me decían que debía salvar a mi nación y al rey. Me quedé callada por mucho tiempo, pero luego lo conté. ¿Y qué creen? No me creían nada. Dios me envió a dar el mensaje al rey. Y después de mucho solicitarle, me dio una audiencia. Y entonces se disfrazó de otra persona para que yo no lo reconociera. Pero Dios me dijo quién era. Así es que llegué directo a darle el mensaje. ¿Qué creen que le pedí? Le pedí al rey ser capitana de sus batallas. Y quería una bandera blanca con el nombre de Jesús y María. Luego, la gente empezó a decir que eso era magia. Y entonces me atacaron. Y me decían cosas muy feas. Así que me metieron a la cárcel. Yo me puse a rezar mucho a Jesús para salir de esa. Y pasó un tiempo y me fui a la esencia de Dios. ¿A qué te gustó mi historia? Muy bien, te voy a hacer dos preguntas. ¿De quiénes eran las voces de los santos? A ver si te acuerdas. Muy bien, San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Otra pregunta. ¿Qué tenía la bandera de las batallas? ¿Esos nombres cuáles serán? Muy bien, Jesús y María. Ahora te quiero pedir que juntos recemos porque Dios nos conceda tener un gran amor a nuestra patria, a México. Y seguir siendo el santo héroe de tu hogar. Arrivederci.